...está el feminismo al igual que el machismo. Yo creo que son dos términos igual de detestables y que hay que ponerlos en la equidad. Yo a un machista le detesto casi igual, si no más, que a una feminista. Me niego a pensar, de verdad lo digo de corazón, que este tipo de petarra, de estúpida, de guarras, representa a la mujer española. Me niego a pensarla. Me niego a querérmelo. Me niego a estas barbaridades en que han hecho unos carteles aconsejando que se asesine al varón. Quiero pensar que esta sociedad ha avanzado y no que nos estamos retrotrayendo, porque estos comportamientos, lo que vimos ayer, forma parte del plestoceno. Insisto, me niego a pensarlo. Me niego a creer que la sociedad española se identifica con este tipo de individuos y de petarra. Y luego hay que analizar una cosa. España es un país peculiar. España es un país donde la izquierda se manifiesta contra sí misma. Me voy a explicar. Las consignas que se decían contra las estructuras del Estado, contra el patriarcado, contra la administración, el Partido Socialista se suma a una huelga y a una manifestación y son ellos los que gobiernan, cojones. Que es que esta manifestación, cuando uno se queja de las estructuras del Estado y del gobierno, y van los socialistas encabezando estas manifestaciones, resulta que es el gobierno, es el PSOE quien gobierna en España. Pero lo peor de todo es que una pija progre, una pija progre como Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, es la imagen de estas manifestaciones. Pero ¿cómo puede ser la mujer del presidente, del presidente de la Nación Española, que se presta a una huelga feminista contra las estructuras del gobierno que preside su marido? Yo, insisto, la izquierda tiene esa virtud de que parece que son otros los que están gobernando, que sois vosotros, que si hay discriminación, que si hay machismo, que si hay violencia, es por culpa vuestra que son los que están gobernando. No hay otros que estén gobernando más que vosotros.